Viajamos a Misiones porque Gilda, nuestra colega de Canal 12, también tiene historias para compartir de mujeres emprendedoras. En este caso, una cooperativa textil que es modelo en la provincia, que da trabajo a muchas mujeres de la región del litoral. Una historia de esas que nos gusta poner en la pantalla de Panorama. Hoy con Panorama Argentino, vinimos hasta Bonplan, un pueblo del interior de la provincia de Misiones. Aquí funciona la cooperativa textil Las Obreras, que tal como su nombre lo indica, está integrada por mujeres que se dedican a la costura. Somos un grupo de mujeres, de 10, 12 mujeres, que tenemos trabajo. Hacemos costuras para el programa Esperanza, para el Plan Mamá, para la entrega de bolsos, batas y todos los que nos traigan. Tenía otro trabajo así, pero ama de casa en realidad. Y cuando surgió esto, cuando me invitaron a participar las chicas, porque yo soy más nueva, me encantó porque es una manera de sentirte útil, de hacer algo y producir. El trabajo se realiza en serie. Solo en Bonplan se cocen por día 120 bolsos de bebés. La forma de organizar el trabajo dentro de un grupo de maquinarias, así, o de un taller, es organizarlo en forma serial. Es decir, no es que una persona hace la prenda completa, sino que cada una va haciendo una parte. Entonces, se hace un trabajo en serie donde les rinden mucho más. Entonces, estamos produciendo, a partir del año pasado, 5.000 ajuar completos por año. Si no es en equipo, no funciona. Porque todas cosemos, todas guardamos hilo, o todas planchamos, todas hacemos de todos. No hay nadie más importante que otra. El programa Esperanza de Vicegobernación de Misiones es el que promueve este tipo de cooperativas. Les entregan las máquinas de coser y así los productos salen con la marca Textiles Misioneras. Es un trabajo conjunto y el esfuerzo compartido entre provincia, municipio y las cooperativas que están integradas por este grupo de mujeres, que tiene una capacidad increíble, que son misioneras y, por sobre todas las cosas, es lo que buscamos nosotros, la mano de obra local, desarrollar la industria textil, que en Misiones aún no ha sido desarrollada, pero hacerlo con eficiencia, con capacidad y, por sobre todas las cosas, con calidad. En toda la provincia de Misiones hay ocho cooperativas de este tipo en distintos municipios, que se traducen en trabajo para unas 70 mujeres. Nosotros somos un pueblo, tenemos 120 años, cumplimos este año, y pocas industrias, prácticamente ninguna. Entonces, todo lo que sea mano de obra y de este tipo de trabajo, donde dan trabajo ocho mujeres, para nosotros es fundamental. En este lugar es un pueblo muy chiquito y no había oportunidad de trabajo, y nosotras, como mujeres, estamos muy agradecidas porque tenemos la oportunidad de una entrada más a nuestros hogares. Y es buenísimo, está lindo, porque es algo que no había, para las mujeres no había, y con esto tenemos trabajo. El objetivo es posicionar una oferta en el mercado, que signifique calidad y buen precio, pero por sobre todo, mano de obra inclusiva para mujeres misioneras. Trivia Federal ¿Quién fue el autor del famoso tango La Cumparsita? Cátulo Castillo Astor Piazzola ¿O Gerardo Matos Rodríguez? La Cumparsita pertenece al compositor nacido en el año 1897 en Montevideo, Uruguay, Gerardo Matos Rodríguez. ¡Prepárate! Ya volvemos con más Panorama Argentino. ¡Prepárate! Ya volvemos con Panorama Argentino, Uruguay, Gerardo Matos Rodríguez.